Hola amigos soy Youtube, el día de hoy les voy a tener un video y bueno en este video les estoy presentando el Ultimate Ultimate Matrix Y así es el nombre de este juguete, de este Omnitrix, Ultimate Ultimate Matrix Y bueno este Omnitrix es uno de mis favoritos por muchas razones Una razón es que es delgado, no es tan grande ni tan delgado pero en serio es un tamaño decente que es Yo creo que estos son uno de los Omnitrix más pequeños en la serie De los juguetes por supuesto, no en la serie Pero miren esto, se puede comparar con el Omnitrix FX Bueno este es uno de mis favoritos, no es mi favorito pero uno de mis favoritos Porque es transparente, delgado y genial les voy a mostrar como funciona Esto funciona por segundos, aplastamos 8 segundos y cuando lo volteamos Así como luce y se prende todo esto les voy a enseñar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Miren Y se prendió acá Es súper genial, en la oscuridad esto se ve mejor Por eso esto es uno de mis Omnitrix favoritos Que les voy a enseñar más alrededor, una vista más de alrededor del Omnitrix Pero esto no es la única razón porque me gusta este Omnitrix Una cosa que no me gustó de este Omnitrix es que El anillo no se puede doblar 360 grados Si se hubiera volteado 360 grados hubiera sido fantástico Y si hubiera podido aceptar como alienígenas o sea figuras acá Hubiera sido estupendamente fabuloso Pero bueno este Omnitrix está bien Ok, la última razón porque me gusta este Omnitrix tanto es por la firma de Astman Lo voy a acercar más la cámara para que ustedes puedan ver Y acá podemos verla más de cerca Lo que me gusta de este Omnitrix como ya les dije es Que este Omnitrix tiene la firma de Astman Ahorita se los voy a mostrar la firma de Astman Pero les estoy mostrando Acá las líneas que tiene Y bueno acá está la firma de Astman No sé si ustedes lo puedan ver Ahora creo que lo pueden ver Astman A-Z-M-U-T-I-H Creo que dice Esta es la firma de Astman Y por eso me encanta este Omnitrix O sea Astman puso su firma en este Omnitrix Y por eso en serio es súper genial este Omnitrix Es una de mis favoritos Porque tiene la firma de Astman O sea estupendamente fabuloso Pero como ya les dije me hubiera gustado más Que hubiéramos podido girar estos 360 grados Y poner figuritas Pero este Omnitrix es súper genial Solamente les quería mostrar Que este Omnitrix tiene la firma de Astman Por eso me gusta mucho este Omnitrix Y bueno gracias por ver el video Si te gustó déjame un like, comentar Y... Y... Comparte el video por los favoritos Y nos vemos hasta el próximo Hasta... Bueno adiós Bye Bye